Música Hola Bueno pues hoy estoy otra vez por aquí que no sé si os voy a subir el vídeo o no porque la verdad que llevo todo el día holgazaneando pa' acá, pa' allá pa' allá, pa' acá, sin ganas de hacer nada, sin ganas de tal y ahora última hora voy y me pongo a hacer esto y la verdad es que no me ha dado hoy mucha, me ha dado un poquito de guerra el brazo, está como por libre no sé, una cosa una cosa rara y no me apetecía grabar pero al final he dicho nada hija, nada ponte a grabar un poquito que a lo mejor te animas si luego no subes el vídeo pues no pasa nada y aquí estoy y hoy os voy a hablar de mis correctores de ojos favoritos bueno, os voy a hablar de 5 correctores de ojos y de un precorrector que son los que más me gustan de todo a todos les conoceréis o por lo menos sí, la mayoría y bueno deciros que todos menos uno son de alta gama pero es que son los que me gustan mira, tengo muchos aquí mira todos estos que son de low cost pero la verdad es que apenas los utilizo porque estoy en lock con estos otros entonces el primero de todos que os quiero enseñar es el super mega archi conocido sape tape o sea, say tape mi hija se reiría si pasara por aquí ahora por decirlo así que como todos sabéis es un cobertor de una cobertura excelente seca en mate y dura mucho dura todo el día o sea, te lo pones por la mañana y por la noche lo tienes inconvenientes es muy bueno muy bueno, muy bueno en cuanto a cobertura se refiere inconvenientes que yo le veo para una piel seca este cobertor tiende a resecar la ojera entonces, solución darte un contorno de ojos primero para tener la zona suficientemente hidratada y corregir con poca cantidad y si os lo podéis permitir no sellar o sellar muy poco ya os he dicho que dura todo el día yo no os voy a hacer el antes y el después eso si queréis ya vais si lo veis por ahí que hay muchas gracias diciéndole yo os voy a contar los que son los míos favoritos y otra de las pedas que tiene es el precio que vale 25 euros 25, 26, una cosa así pero trae 10 mililitros que les hay que tienen 5 y cuestan 10 o sea que es que también es un poco hay que echar la cuenta luego yo le tengo en el tono 278 y sería mira, os lo voy a enseñar si es que casi no puedo sostener hoy la mano es que lo he hecho muy mal porque no puedo girar este de aquí el primero de todos que se ve fatal pero es un color así como naranjita todos ellos son naranjitas me les he puesto un poquito antes porque también os quiero luego enseñar bueno, ¿sabéis lo que os voy a decir? que os voy a enseñar todos de un plumazo porque no puedo enseñaroslo de otra manera y luego ya os hablo de las características de cada uno si puedo el de arriba de todos es el Shape Tape el siguiente es el Born This White de Too Faced el siguiente es el Bye Bye de Under Age de It's Cosmetics el siguiente es uno que es clásico en mi vida de siempre que es el de Lancome y luego aquí tengo el Maybelline que es el único de low cost que os enseño aunque vale 10 euros y este otro no es tanto un corrector como un precorrector os voy enseñando luego si no el pincelito porque el brazo la verdad que no le puedo dar más vuelta no sé siquiera ni cómo se va a ver bueno, entonces ya os he hablado de este que cubre muchísimo para un día que quieras estar maravilloso y tal pero para mi gusto reseca bastante la ojera y más en personas con edades como la mía y con sus líneas de expresión he de resaltar que no tiende mucho a meterse en las líneas de expresión todos los correctores digan lo que digan todos los correctores claro hay algunas que son muy jovencitas y no tienen líneas de expresión con lo cual no se les puede meter en ningún sitio pero cuando ya tienes alguna línea de expresión todos los correctores se meten en mayor o menor cantidad en las líneas de expresión el segundo del que os voy a hablar es del Vortis Y que a mi me gusta muchísimo muchísimo porque os voy a explicar porque viene muchísima cantidad porque en este me parece que vienen no se si son 15 o son 20 mililitros creo que son 15 y vale 28,90 que esto os lo tenía que haber dicho al final pero da igual yo mis vídeos es algo como me van saliendo ya me conocéis que voy así entonces si me comparáis con el Shape Tape de Tarte este sale mucho más barato porque aunque vale 28,50 te trae 5 mililitros más o sea un tercio más entonces bueno lo que me gusta a mi mucho de este es que tiene una cobertura muy parecida al Shape Tape pero es más jugoso se puede utilizar tanto para corregir como para contornear tiene una cobertura altísima es muy fácil de difuminar y reseca bastante menos que el otro también tiene acabado mate como el Shape Tape pero algo menos mate y durar dura perfectamente las 8 horas o sea que dura también muchísimo es un corrector que me gusta mucho 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 el siguiente corrector del que os voy a hablar es el del Bye Bye Under Eye de It Cosmetics bueno absolutamente in love con él me encanta me encanta me encanta me encanta sí que su textura es muchísimo más espesa que cualquiera de los otros dos pero tiene una cobertura estupenda no se mete en las líneas de expresión dura todo el día y además y además tiene vitamina E y vitamina K y creo que también lleva vitamina C o alguna de las que os he dicho no lleva la K seguro y la C también por lo cual la C ayuda a combatir las manchas y manchitas y cosas así y la K como ya os expliqué otro día por si no habéis visto ese vídeo que es la antiemorragica disminuye los depósitos ferrosos de férricos o ferrosos de que dan la coloración morada a las ojeras por lo tanto además de ser un excelente corrector también tiene tratamiento si ya veis un poco la política de esta marca que la cree una persona con rosacea etcétera etcétera que creo que también os lo he contado hace mucho pues ella buscaba productos de maquillaje que a la vez tuvieran algo de tratamiento este me encanta es el que llevo puesto hoy y es el que me pongo últimamente todos 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 y cada uno de los días lo tengo hace bastante porque lo tengo desde yo creo que llegaron a Douglas los correctores o sea la marca IT y le tenía así un poco abandonado y le he vuelto a sacar a la palestra y me ha encantado me ha encantado bueno me encantaba ya pero que me le estoy poniendo un día otro día otro día otro día porque además si tienes un día un poquito malo como tiene tanta cobertura y es tan denso no te hace falta ponerte un precorrector para mí lo tiene todo y es mi súper 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 favorito de los que os voy a enseñar otro de los que tengo es este de Lancome que tiene una fórmula mucho más cremosa el color es muy parecido al que os acabo de enseñar y es un clásico que tengo siempre en esta vida es mucho más ligero que cualquiera de los que he enseñado aunque también tiene una cobertura bastante aceptable me gusta mucho y también le tengo porque por ejemplo en verano pues me gusta más esto que es una cosa más ligera que utilizar cualquiera de los otros test que os he enseñado luego siguiendo con los correctores os enseño el de este archiconocido borrador mágico de Maybelline que le tengo además en varios colores me encanta este le estoy gastando por a ver si lo termino a ver si lo termino porque me tira un pelín a naranja para mi tono de piel pero le voy usando pongo otro más luminoso mezclado con él y ya está y me encanta tiene una cobertura fabulosa hidrata cubre la ojera y además dentro de un orden dice es low cost pero un low cost para mi muy relativo porque tiene 6,8 mililitros y vale 10 euros o sea que tampoco es baratísimo baratísimo bueno entre 9 y 10 euros no sé exactamente lo que vale y por último os voy a enseñar un precorrector de Bobby Brown que lo llama corrector pero es a mí me dijo una persona entendida en esto que esto es como un precorrector para el día que te levantas así como que tienes un poco más color que a mí no me pasa tan a menudo porque no soy tanto de ojeras pero te pones este para corregir el tono por eso lo llaman las gentes entendidas y maquilladoras lo llaman precorrector y luego ya te das otro conciler o otro corrector de los que sean más luminosos me gusta muchísimo y vale alrededor de 25 euros el mío es en un color el color peach y estos son todos los correctores que me gustan ya os digo que tengo aquí una caja llena pero vamos que de estos les hay muy buenos muchos de ellos ya casi funcionan muy bien como por ejemplo este el de el fit me de maybelline o el revolution que me equivoqué en el color y me le compré muy clarito y ya no he tenido ganas de comprarme otro el el ay el camuflaje de catrice que tanta fama le dieron muchas youtubers jóvenes y que la verdad es que funciona muy bien muy bien le han querido llamar incluso el clon de sapeter no tiene nada que ver pero es muy buen corrector como una elección de low cost y bueno pues aquí hay más pero vamos yo creo que ya no os enseño más luego también tengo que solo he encontrado estos que son más tipo iluminadores que este es el de lancón y es del estilo de touchéclat de y todo esto es lo que os voy a compartir respecto a mis correctores decidos que hoy por hoy mi favorito es el de cosmetis pero me gusta mucho también el bordis white de tu face y el de maybelline que también me encanta que queréis que os diga el safe tape le veo para gente más joven o para gente que tenga una piel más normal amista o incluso grasa esto es todo por hoy chicas no sé si os lo voy a subir o no pero parece que me anima poniéndome a grabar o sea que esto no me voy a dejar tanto mañana mañana primerita hora me pongo con ello y si no es para mañana pues será para pasado pues lo que os digo siempre si no estáis suscritos a mi canal suscribiros dadme un me gusta dejadme comentarios de cuáles son vuestros favoritos como correctores y que nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós gracias Música 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 ¡Gracias!